Pregunta wey, cualquier duda pregunta wey No, si no wey, hace poquito Hace poquito tuve un pequeño, un colapso Depresivo wey Y me ayudaron, me sacaron de mi colapso Eee wey, es mejor que preguntase mucho No, si wey Esta con madres wey Esta es la primera vez que tenemos un invitado Y no hay luz Y era el primer día que no íbamos a utilizar cubrebocas Para que la gente viera como somos En realidad, pero bueno Ni gorras wey No importa, esta toda madre De hecho estamos desnudos Yo creo que hicieron lo de la luz a propósito wey Cortaron un cablecillo por allá Todos lo pusieron así con un trampillo por ahí como allí Ojalá fuera cierto wey Aquí en Mérida ustedes no lo saben pero es imposible dormir Sin aire acondicionado Porque en el norte por lo menos se siente A veces el frío así Ah por cierto ya tenemos Nuestro primer patrocinador Digo nos va a dar unas gorritas Ah que padre Son los de Ink Corpus Tattoo en Barbershop Ya estoy esperando nada más que nos den las gorras Para empezarlas a usar así bien nice Coco te quiero mucho gordo Muchas gracias por patrocinarnos Por creer en nosotros Dentro de unos dos capítulos Cuando nos peleamos Gus y yo Y ya nos sigamos Vamos a seguir utilizando las gorras wey Ok Pues vamos a comenzar Gus sabes de que se trata el tema de hoy Bueno ya lo sabes porque ya lo leíste No de hecho no estoy intentando Seguirte mis lentes Bueno pues vamos a comenzar Gerardo no se si has escuchado acerca de este tema Pero hoy vamos a hablar acerca de la leche radioactiva Ok Primavera En algún lugar del otro lado de la cortina de hierro Policía en gris con un abrigo y gorro de piel contesta el teléfono Boris Boris eres tú Acaba de ocurrir una desgracia camarada El núcleo de uno de los reactores de la central nuclear de pssch pssch Sufrió una fusión y produjo una cantidad de radioactividad que haría morir de envidia Al mismo ensayo nuclear que hicieron los americanos en Hiroshima ¿Qué debemos hacer? Acordonen la zona Repito Acordonen la zona E impidan el paso de cualquier periodista Respondió la voz en el auricular Aquí no ha pasado nada El 6 de abril De 1986 sucedió uno de los desastres humanos más terribles del planeta Cuando la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin Ubicada en Chernobyl, Ucrania Que entonces formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Explotó El accidente sucedió durante una prueba que suponía un simulacro del corte de energía eléctrica Pero un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear Produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear Lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior El desastre llegaría a México en forma de corrupción y leche radioactiva Sí, sí había escuchado ese pedo Pero no tengo mucha información Es como lo del pedo que tuvimos nosotros El radio El radio Cobalto 60 El Cobalto 60 Yo ya sabía qué pedo O sea, sube que sí estuvo medio denso Pero no sabía O sea, no tengo detalles O sea, yo nada más supe es un pedo En México hubieron tres catástrofes así muy grandes La primera fue el primer impacto El meteorito que cayó en Chicxulú Ya que desató bastante radioactividad El segundo fue el accidente, por así decirlo Del Cobalto 60 El cual yo creo que ya varios están familiarizados con el tema Y el tercero es el de la leche radioactiva ¿Tú? ¿Tú vienes de eso? Sí, bueno, desgraciadamente nos damos cuenta de lo impresionante que son los Void Min Que yo lo sube por un Void Min ¿Sabes qué es un Void Min? No tengo idea, güey Nosotros somos como que de otra Bueno, soy papá, güey O sea, a mí háblame de la gallina pintadita y de Son esos memes, güey, que te cuentan historias medio raras Ah, vemos que Estás un día en México, 1900 y tanto Eres una persona de este lugar Y hablan justamente de esa parte ¿Como The Chains? Ajá, es como Yo, los que veo, güey, son los que salen, cuando se encuentran, sale la... Este, ¿cómo se llama? México Y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué? Y encuentro una historia entre México y... Así es el papá, güey, cierto Sí, güey, güey Porque nunca he escuchado eso Ah, güey, yo lo vi en Televisión 11, así que yo sé cuánto No, güey, está muy chido Hasta las 5 de la mañana Lo voy a buscar y lo voy a etiquetar para que te etiqueta No, 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 no Al instante murieron 131 personas Mientras que 135,000 tuvieron que ser evacuadas Sin embargo, los daños y los efectos de la radiación se extendieron por Europa Central Y septentrional, donde se vio afectado el medio ambiente y las producciones agrícolas Esta es la primera vez que escucho septentrional en toda mi vida ¿Qué es lo que significa? Desafortunadamente no puedo goblearlo, amigo, porque no tengo señal de internet Entonces, estamos en las mismas No tenemos internet, ¿y tú? Yo ya lo he escuchado, pero son de esas palabras que dices Sí, güey, a huevo Ándale, pues Claro, güey, toda Europa De hecho, nosotros no conocemos Europa ¿Alguno de ustedes ha estado en Europa? ¿Estados en Uruapan, güey? Lo más cercano que está de Europa es el italiano que está en el local al lado, güey, de mi novia, güey Es lo más cercano que está de Europa ¿Tiene un local de uñas? ¿Tiene un local de coffee, güey? ¿Tiene un local de coffee tu novia? No, 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 ella tiene un local de uñas y al lado un italiano justo, unas pastas, güey ¿Dónde está eso? Sí, está bien chida, güey El video es en Alta Brisa, pero no sabemos en dónde está No, 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 está aquí en Alemán ¿Almán? Sí, sí, sí Ahí luego nos... Está bien rodeado, es un sabor diferente, güey No sé si han probado una pasta de edad italiana ¿De casualidad esta pasta no se llamaba pene? Tiene una pasta pene Se esconde cuando la voy a preparar, no sé qué es lo que pasa en ese momento Ok Desafortunadamente la información y la radioactividad son llevadas por los vientos y el azar hacia el otro lado del muro Causando conmoción entre la población de los países del mundo libre Los recuerdos de la última gran guerra brotan de labios de los viejos y de los memoriosos Parte del territorio de la vieja Europa es bañado por lluvia radioactiva Contaminando cultivos, pastos, bosques, ríos y mares con cesio 137, estroncio 90 y otros elementos radioactivos El pánico hunde También concrotó Lamo, ¿no? Bueno, depende de cómo lo veas porque tenía muchas partículas de toda clase de cosas Quiero que se den cuenta de que explotó la central pero no se quedó la radioactividad ahí Sino que se fue en forma de nube hacia todas partes de Europa Pero aquí está el problema Los medios de información alertan al público Pero como saben que esto sucedió del otro lado del muro Pues no hay mucha información que les pueda decir qué rayos sucedió Porque de por sí tenían todo muy guardado en secreto Y se puede ver en ese tiempo que estaba la caja de vehículos Que vimos el orgullo de los rusos O sea, era casi imposible O sea, la verdad Creo que desde el inicio fue una falta de... No, no, desde el principio fue un programa de orgullo de los rusos No, no, no le digas así Hay un putín que te puede... Que te puede dar más brazos, ¿eh? Eran un poquito reservado a nuestros compas en esos momentos con ciertas cositas Es como hoy estaba escuchando el programa de ese güey on air Antes de que comenzara mi trabajo Y dice, no, pues se supone que ya no existe la KGB Y yo así como que, güey, ¿de verdad piensas que le van a decir a todos que ya no existe la KGB? O sea, no te lo puedes creer Viste la noticia que supuestamente hay rusos de inteligencia infiltrada en México Sí Bueno, de hecho dijeron, corroboraron que había inteligencia rusa infiltrada en México Broder, México es la party loca de todos los países primermundistas, güey O sea, obviamente hay gente rusa acá No, la agencia rusa ya no existe, te lo dice un mexicano nacionalizado, ¿no? Sí, eso yo soy mexicano Eso es una mentira Camarada Camarada ¿Por qué sigues creyendo lo que te dicen en telemisa? Me gusta el vodka, el tamarrindo Mirra cómo lo tomo Exquisito El Celsius 137 es asimilado por el tejido vegetal de los cultivos y pastos y por medio del suelo en la raíz Afirma un locutor con cara de ya nos cargó la verdolaga Esto puede provocar la contaminación de los pastos y que dure más de un año Las vacas que se alimentan del pasto producen leche cuya concentración de seso 137 es absorbido por tejidos suaves como el intestino, músculos y huesos del organismo humano Se escucha en la radio En mujeres embarazadas es transmitible directamente al feto, afectándolo con la misma intensidad que a la madre debido a que la placenta es incapaz de impedir su paso A dosis altas se produce el cáncer en los órganos que absorben sesio 137, afirma la voz con solemnidad Pese a que el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los efectos de lo sucedido Pronto se empezó a vislumbrar la verdadera magnitud de la catástrofe Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda País al que viajó la nube de radioactividad entre el 2 y el 4 de mayo Según los informes de Nuclear Energy Board de Dublín Debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó cosechas, animales y territorio Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos Así que fue el gobierno de México el que compró toneladas de leche en polvo para la campaña nacional de subsistencias populares Conazupo La cual ya se llama Diconsa porque no se puede seguir llamando Conazupo precisamente por esta catástrofe Adquirió leche radioactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país Y yo creo que aún así hubiese sabido México 100% la profidencia de leche Y le hubiera bajado Solo hubiese dicho, ah, radioactiva, 20% déjamelo Es más, va A mí no me digas A mí dime cuánto me va a costar al final ¿Cuánto va a ser menos por eso? Brother, si ahí tienes a, como si llamas a ese hijo de su puta madre Échale un poquito de leche, güey Comínalo con lechita, veías tú No, 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 el rato este que le daba agua a los niños con cáncer Hijo de su puta madre Ojalá, güey No, güey Un pinche gordo, güey Un gordo, güey Ojalá, güey, ojalá te esté llevando de la puta madre ¿Fue Duarte? Fue Duarte Sí, bueno, no, pero no el Duarte de Chihuahua Digo, también es un duarte, güey Que también es un hijo de puta Pero hay un Duarte gordo que se llevaba mucho con Borja Y ellos dos eran como que los Kingpings en ese tiempo Los que regulaban en la puta Yo creo que es de Chihuahua, el Duarte de López o no es de Veracruz Es de Veracruz, güey Es de Veracruz, güey El que dijo, güey, aquí, 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 aquí solo se roban, se roban gancitos Hijo de tu puta madre, güey Su esposa estaba en París hace unos años, güey Yo creo que ahí sigue, güey Creo que sí, sí, creo que sigue No, no, creo que ni sabe ¿No le agarraron a Duarte? Sí, le agarraron, güey Y luego fingió que estaba loco, güey Ah, güey, 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 ese vato es la caricatura hecha hombre, güey O sea, el vato dijo, me voy a Guatemala O sea, güey, está chido que se ha ido a Guatemala Porque, ¿qué hay en Guatemala? Aparte de guatemaltecos Refugiados políticos de México Entonces dijo, ah, me voy a dejar crecer mi bigote Y literal, y literal, brother, así de que se dejó crecer su bigote Y dijo, ah, Cosme Fulanito Soy Cosme Fulanito Y dijo, güey, y para colmo llega, güey, dices, no mames, güey O sea, la policía así de, no mames, güey La verdad es que creo que sí, bueno, no estoy hablando de que sea una buena idea Defraudar a todo un estado y casi al país, ¿no? Pero creo que hay tantas oportunidades, desgraciadamente, en México para esconderte, güey Eso quiere decir que está muy pendejo, güey Que hasta para eso estaba bien pendejo, güey Bueno, se supone que vivimos en un lugar En donde se sabe como que a voces que se esconden ciertas familias Claro, sí, sí, sí Pero, pues, bueno, pero, bueno Pero sigamos hablando del crotolamo Ya escuché, en la parte así que es mejor Sí, ya vas a hablar del crotolamo Oye, sí, es cierto, porque nos están escuchando los vecinos, no tienen más opción Pueden suscribirse al canal si me gusta Si te suscribas al canal Antes les decimos el link Entra por letra Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés Y en la empresa distribuidora Irish Diary Board Ya que tanto la Organización Mundial de la Salud Como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León Emitieron una alerta al gobierno mexicano Informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137 Sustancia altamente tóxica En aquella época, el gobierno brasileño dirigido por José Sarney Advirtió a Miguel de la Madrid sobre los peligros de importar productos alimenticios Procedentes de Europa Luego de la contaminación que dejó el desastre nuclear de Chernobyl Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid Optó por ignorar las alertas Pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto Ya que Irish Diary Board estaba rematando el polvo Para recuperar las ganancias de producción láctea Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimento En México, el gobierno adquiría leche contaminada Para realizar jugosos negocios Multimillonarios Suena algo que harían el día de hoy, ¿no? De hecho, hace poquito que también lo escuché en un podcast Que seguro nos han estado escuchando De cosas de Jacobo Bonk y Roberto Martínez Estoy seguro que están escuchando esto Un saludo, amigos Espera, ¿Jacobo Bonk no te está escuchando? Sí Ojalá Es una de las personas que están en el uspe que no dice nada Y solamente está ahí ¿De verdad? No, creo que no Estuvo tan cerca, no, no, no Y hubiera apostado Tu cara, güey, de felicidad Miembros, buscar Jacobo Bonk Pero ellos solo dan el tema de los aguacates ahorita de México Porque México exporta demasiados aguacates De hecho, creo que es el número uno, güey Es como México, güey Es el lugar donde más mexicanos hay en el mundo Simón Entonces, para que te des la Para que te des la Cuenta la diferencia, güey De que mandaron un cargamento Pero el cabrón que se encarga de checar los aguacates No es justo Un cargamento de millones de dólares en aguacates Y vieron un aguacate y lo vieron feo No, 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 no Pero ellos vieron que Seguro quedó negro y lo agarraron a macanazos, güey No, pero lo que pasa es que al final no le gustó ese cabrón Qué racista Y le dijo al güey O sea, canceló todo el envío de los aguacates Y uno de los principales que se encargan de ese deal Lo amenazó, güey, el gringo Le dijo Si no me aceptas los aguacates, compras, te voy a matar Y les cancelaron los producciones Para que te des cuenta de Qué diferencia de que ellos por un aguacate no aceptan Y aquí, güey, leche rematada Simón, relativa, a la verdad Sí, amenazamos, Simón Venga, venga, de una vez Oye, espera, entonces Sí lo amenazó Sí, lo amenazó Y en vez de que digan así como Ah, sí, tiene razón Simplemente cancelaron todo Todas las compras Y salió huyendo, güey Bro, pues es que Una de las premisas de Estados Unidos Es no negociar con la palabra con T ¿No? Entonces No creo que funcione de la misma manera que aquí en México Aquí en México casi todo es por medio del miedo Por eso cuando me preguntan que ¿Cuál sería mi superpoder? Estando aquí en México Yo creo que sería una linterna amarilla Son los que pueden controlar el miedo De las personas Sí, sí, sí Porque así se mueve todo aquí En fin Este es un diálogo Así que se lo tienen que imaginar Estamos en una oficina De una empresa En una pequeña isla Que todavía se niega de ser parte de un imperio Que ya no existe Disculpen, lo escribí muy rápido En la puerta se lee Dairy Board On Warbane Cube LTD La cabeza de alguien que abre la puerta Tapa la parte primera de la palabra Y un tipo hace una llamada ¿Aló? Sí Señor director de compras Sí ¿Cómo le digo? Tenemos los mejores precios De todo el mercado En leche en polvo Y mantequilla Cualquier cantidad ¿Cómo? ¿Radioactividad? Bueno Sí Un poco más de lo permitido Usted sabe El accidente aquel ¿No? Bueno, ni hablar Adiós Y voltea hacia el personaje que entró Los brasileños se niegan a comprar Ni una onza Bah Y los filipinos dijeron lo mismo Yo tampoco tengo muy buenas noticias Vos Contesta el otro Los venezolanos nos dijeron Que nos fuéramos a importunar A nuestra progenitora Parece que no va a ser fácil Es un acto humanitario Y alguien trató de regalarle El cargamento de leche a gana Y jamás lo imaginarías Muy dignamente dijeron Que no se les ofrece Pues Que se lo siga cargando Lab Entonces El hombre no termina de pronunciar La palabra Cuando entra una mujer Chicos Lo logramos Una compañía de México Está interesada en comprar Conza Conas O algo así Se llama la empresa Su director dice Que no habrá problema alguno Que incluso No harían caso Al embajador brasileño De su país Y que hay de la legalidad Por parte de las autoridades De eso no tienen que preocuparse Señores El jefe de la compañía Es alguien cercano Al presidente de ese país Alguien Muy cercano Eso merita un trago Dice el jefe Sacando una botella de whisky Del cajón de su escritorio Entre junio y agosto De 1986 Llegaron de Irlanda Cinco barcos Que transportaban leche En polvo contaminada México no exigió Ningún certificado De seguridad A Irlanda Otros tres cargamentos Ingresaron a México Entre junio y noviembre De 1987 En ese entonces La empresa paraestatal Conazupo Era la única autorizada Para la importación De leche ¿Alguna vez compraron Conazupo o algo así? Ni idea wey Bueno yo si sabía Que existía Pero Qué chiste Ah o sea que yo soy El único prole aquí Que si llego a comprar Conazupo No este ¿Cómo se llama acá? Gracias a Pedro Cholú No Ah era un albur Conazupo Creo que también se llama Así aquí no También se llamó Nikonza No Era Conazupo Era Conazupo Pero se transformó En Nikonza Y todo fue a revista Esto wey Pero si 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 Lo he visto Lo he visto bastante En 1998 Se trató de volver A abrir el caso Y lo único que dijeron Es que Puede que se haya existido Algún problema En esa época Pero todo lo del pasado Ya quedó atrás Y vamos a cambiar el nombre La mantequilla está verde Porque es una nueva 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 Estamos sin Fusión Batería Wey A la verga Y lo mandan de matar Así como que Aquí no hablamos De energías renovables En fin En costales De 25 La mantequilla No se creer Se destruye Se transforma De hecho Aún sigue habiendo Mantequilla De esas épocas De 1987 En algún lugar Y estoy casi seguro Que es todo Mediador Activo Yey Llegó Lele Pons Lele Panza Bueno ¿En qué estamos ¿En qué estamos Diciendo? Ah sí En costales De 25 kilogramos La leche De la Conazupo Era blanco Del robo Por parte De funcionarios Públicos Y transportistas Ya se empieza A sentir A air acondicionado Cierra la puerta Yey A air acondicionado Wey Debido a la sustracción Y consumo de la leche Al poco tiempo El vicealmirante Manuel Rodríguez Cordillo Quien comandaba La tercera zona Naval De Veracruz Informó de los daños A la salud De varios elementos Del cuerpo de infantería El jefe de cocina Explicó que Todos los productos Alimenticios Eran de la mejor calidad Excepto La leche Que había sido comprada Con trabajadores Del puerto De Veracruz Quienes se la habían Robado al gobierno O sea Ya saben Aquí en México Ladrón que logra De que Como era Ladrón que roba Ladrón Tiene 100 años De perdón Ok 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 Te voy a poner El contexto Esto O sea La marina Del mismo gobierno Compró Leche Que se habían Robado Del mismo gobierno Así es El gobierno Consigue la leche Y vienen los Cargamentos de leche A huevo Ahorita si nos vamos A chingar A esos soldados Y unos trabajadores Y unos trabajadores En corto Se roban el producto Y se lo venden Ni más ni menos Que a la marina Pero wey Pero obviamente La marina sabía Que eso venía Directamente de México Disculpen Estoy cerrando las ventanas Pero wey No Era más fácil Para la marina Solicitarlo O sea Oye Necesito leche Echen polvo Y a la verga Es que Fíjate que ese es el problema De México Si podríamos hacerlo Pero todo es más fácil Haciéndolo chueco ¿No? Según El tipo de concepción De la mayoría De las personas De ese país No Ok Si ya sé ¿Y no es la verdad? ¿Cómo? ¿Y no es la verdad? No Dime ¿Qué haces chueco Aquí en México? Nada wey Si todos Todo es absolutamente chueco Me acuerdo de cuando Unos federales Me quitaron mi carro Yo tuve que terminar Utilizando palancas Para que me lo devolvieran Y eso que tenía Todos los papeles En orden y todo Sabes que Una vez me pasó Un chueco excepción Wey Lo que es ver así ¿Por qué? Una cosa chueca Dentro de una cosa chueca ¿No? ¿Seguimos hablando de eso? Si Si Yo sé Ah bueno Bueno Algo chueco De eso estoy hablando Algo que pasa Y muy chueco Wey Que una vez Como Como Persona Que no sabe de leyes Pero Tiene Algún concepto Muy básico Te recomiendo No decir Que como dices Al aire Wey Obviamente No 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 las vendí No Al final no las vendí Él se las quedó No las vendí Él se las quedó Y Ok Hubo Un pequeño problema Y no pudimos grabar Gerardo dijo Que algo chueco Sucedió Pero no entendimos Si fue en su ceremonia De graduación Después de haber tomado Bastante licor Por loco Un federal No pudo caminar Durante dos semanas Bueno Seguimos Porque además Entró chueco ¿Qué pedo De eso hablábamos Bueno El caso es que Se robaron El producto Del gobierno Y se lo vendieron A la marina Ante ello Rodríguez Gordillo Envió una muestra De la leche A Miguel Ángel Valdovinos Físico Que presidía La jefatura De análisis nucleares De la planta nuclear De Laguna Verde En Veracruz Tenemos también Tenemos ¿Cómo? Brother Prueba esto Wey Está con madre Wey ¿Cómo dices Que se llama? Leche Pero no es cualquier Tipo de leche Bro Es leche De mi palo Wey Se llama Llamarada Con azufo Oye Pero yo la descubrí Ok Quema con leche Quema con sal Inmediatamente Se emitió una alerta Sobre la leche Contaminada Que se va a ingresar De médico ¿Por qué? Wey Solo está pasando Y todos Los medidores Empezaron a hacer Tididididididididididididididididi da Lo que hicieron es mutearlo Wey Está fallando la máquina Vale Es como Eh ¿Cuándo pasa eso? A cada rato Wey Máquinas Chinas Es como Por eso luego Pasan cosas Como lo de cobalto 60, ¿no? Me acuerdo de un general de ese evangelio, así como que gritando ¡Ah! ¿Por qué rayos NER nos mandó un ángel? Así como que ¡Ah! ¿Por qué rayos la marina nos mandó leche a la de arriba? En fin ¿Espera qué? Los estudios de baldovinos demostraron que la leche contenía estroncio 90 un componente de residuos nucleares cesio 137 e incluso el ya famoso aquí en México, cobalto 60 el cual era 10 veces superior a lo que un ser humano podía tolerar El consumo de ambas sustancias trae como consecuencia cáncer cirrosis y malformaciones en los fetos. Repito, no te da superpoderes. Yo creo que una manera de desaparse hubiese sido que ¡Mada Rasha! Las vacas dan leche radiactiva, así como que ¡Bro! Esto es de verdad, eso es ruso, güey tienes que probarlo, ya sabes y a la verga. No hay nada más No hay más ruso que eso Proba boca con tamarina, güey, toma esta madre Pero creo que si hubiese sido en los tiempos de hoy en día hubiesen mandado poner etiquetas así como que... Ah, sí, güey, los rombos Exceso de radioactividad y la gente así como ¡Ah! Un poco al año, no sé, daño Pues la coca tiene más radioactividad La leche solo trae uno, güey, y la coca trae tres Así que, no, mejor me tomo esto porque la coca trae tres, güey, me creo que entonces está más chido No, güey, ¿ya viste los dulces? Este, trae un sello que tiene adentro tres sellos Inception O sea Bueno, y pones una lupa Y más, después de quitar la etiqueta ves como se sale una noticia Llega de sellos Tienes una lupa y empiezas a ver sello tras sello Sí, güey Empiezas a ver códigos QR y los escaneas y empiezan a salir más sellos Y empiezan a salir y empiezan a salir y empiezan a salir más sellos No hago para consumirlo, güey Hasta lo vas en el didáctico puedes rascarle y empiezan a salir más sellos La debería ser en todos lados A la mierda Güey, pero yo tengo flashbacks de esas épocas porque se supone que duró desde 1988 a 1900 y tantos Entonces yo me acuerdo que un señor que trabajaba con mi abuelo que se llamaba Don Beto nos traía leche radiactiva Bueno, pues ¿qué edad tienes tú, güey? Yo tengo muchísimos años más que Gus Más que yo, güey Sí Más que todos los equipos No, cierto, Gus tiene más años que yo Creo ¿Qué? Podría ser Podría ser Aquí no decimos de esta edad Pero no Pero no importa Tenemos la suficiente edad para ser crujientes, güey Tenemos la suficiente edad como para decir que tomamos leche radiactiva y sobrevivimos No tomamos la suficiente O no me acuerdo si era de hecho Dermes el que decía ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no supo? El cuento de la leche radiactiva No sé si lo llegaron a escuchar No, güey Es más viejo que nosotros Defe, sí Agarraban esa canción y la volvieron remix cuando aún estaba empezando el reggaetón hace muchos años ¿Qué más remix? Remix Cona sabe Cona supo El cuento de la leche radiactiva Empezaba el regreso Si no creo que los que tomaron leche cona supo lo bailaban, güey Todos los que tomaron leche cona supo Estamos en México y seguramente lo volvieron algo de ¿Cómo se llama? Tipo banda Así sí lo bailarían De hecho tú que escribes canciones deberías escribir una canción a la leche radiactiva Güey, tú que escribes canciones y tocas instrumentos deberías hacer un intro para La leche radiactiva Díganle a ellos No, deberías de hacer como que un intro para Para aquí, güey Para el podcast Estaría chido Bueno Aunque la Secretaría de Marina supo a tiempo que la leche estaba contaminada hizo oídos sordos argumentando que ya estaba preparada para su hidratación Así como que Sí, sí, sí Nuclear y lo que sea pero ya está lista Ni modo de que la vayamos a tirar ¿No? ¿Y dónde lo vamos a tirar? ¿Al desierto? No ¿Qué? ¿Se lo van a tomar los lobos? No, chingados se lo toman los niños Hacemos queso y se lo comen los sándwiches Con leche también Se escucha de fondo We are, we are You know the nation Ah, eso sí lo entendieron ¿Verdad? Sí Ok Ante la insistencia del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo los altos mandos de la Marina establecieron los expedientes y acusaron a Miguel Ángel Valdovinos el güey que les avisó que la leche era radiactiva de su escasa capacidad intelectual Posteriormente el vicealmirante fue removido de su cargo Espérenme un momento Ah, o sea No sé dónde quedó El vato que nos dijo Wey, no compren esa madre está bien fea y tiene radiactividad Le dijeron Wey, eres un pendejo porque nos avisaste y no nos avisaste lo suficientemente Suficiente Suficiente Este, wey O sea ¿Me avisas que voy a hacer una pendejada? Es que me dijiste Una vez No te viste Haber dicho dos veces O sea Yo hago una pendejada y tú eres el pendejo Simón Wey, pero le fue de mal en peor Para empezar lo mandaron a Colima Wey Solamente existe un lugar peor de Colima para que te deporten y esa es Tlaxcala Y aún no sabemos si existe Y Tlaxcala es el Colima Ven a Tlaxcala y Pum desaparece Yo creo que de los lugares así más olvidados O sea estoy hablando de olvidados porque por lo menos hay lugares que uno si se acuerda de ellos por su violencia por ejemplo Ciudad Nesa ¿Qué otro? Ciudad Nesa es chido Ciudad Nesa es chido Sí Yo he estado ahí Bro y sobreviviste Entonces Creo que es chido para los que salen Ahora para los que no salen creo que no está chido Yo he ido a Ciudad Nesa y créeme es chido para los que viven en Ciudad Nesa y los que están acostumbrados pero si tú eres de fuera y entras a Ciudad Nesa va a estar un poquito complicado ¿Qué más? Los de Ciudad Nesa ¿No? ¿Quién está en Ciudad Nesa? Yo por ejemplo hay de casa de mis suegros tampoco ya bueno de mis suegros güey ¿Una cuadra? ¿Vende cuadra? Tengo una panadería que 24 horas te está sacando panes eso está chido Es una de las cosas que más quiero de las PDMX los lugares 24 horas que aquí vamos los lugares 24 horas aquí llega a las 3 de la mañana y dices bueno ya llegué y ahora y no te olvides nada mi esperanza era la comer de Gran Plaza que empezó a abrir mi control ya no creo que a las 11 cierre no bien y la comer ya serían ahora no pero creo que a las 11 cerraba bueno a mi me tocó ir a las 4 de la mañana a las 3 de la mañana después a algún toquín allá a comprar cosas y era chido porque no había absolutamente nadie y tú podías comprar de todo y una vez hasta grabamos un videoblog allí estoy comprando Oreo de noche de noche era de madrugada solamente estaba eso y el chilis entonces íbamos a la comer y comprábamos con no pero ya era muy tarde y eran de los últimos lugares de cerrar que estaban por esa área ahí la está cagando Mariana ahí la está cagando Mariana necesita un lugar 24 horas no pero yo creo que por lo mismo de que somos tan conservadores aquí la verdad si pasían los ojos que más vas a comprar en el oso no es calidad la neta y llega la madrugada y quieres comer algo rico no quieres comer no sé bueno a esas horas ya está la tía no sé en el mercado sí wey bueno aquí en Altabrisa hay un cabrón que empieza a vender a las 11 de la noche tortas de lechón es cierto porque termina a las 4 o 5 de la mañana ese wey cuando acampamos la iglesia de San Juan bueno acampamos para ver la película de Spiderman ese brother siempre que paso le hago gracias cabrón y el que te responde ella me lo policía wey yo me lo policía es que él se encabrona cuando lo beso no sé por qué noemi ven aquí hay un tipo muy raro y me está haciendo sentir incómoda sí pero la gente ese wey es mi salvación wey pero es no sé siempre estoy feliz con los lugares cabrón muy tarde está ese vato está la tía wey la tía en el mercado en el mercado tiene tortas tiene tortas y tacos de cochinita solamente una vez he ido a comer ahí fui con mi abuelo y está bien está chido me agradó o sea two thumbs up solamente que la torta de cochinita tenía trozos de hígado o cosas así que no son muy de mi agrado pero yo dejé de ser coach cuando vine aquí en Mérida porque aprendí que donde estás tienes que aprender a comer lo que hay pero me sentí siguen dando harto asco los hígados o sea es un turn off para mí yo estoy comiendo una torta de cochinita y de repente pasa un hígado por mi agrado pide la sin hígado no si eso es lo que estoy haciendo yo sé se pide pero ya está como que el hígado ya está deshecho en todo no wey pero hay lugares si son yo voy y siempre pido carne magra aunque sea cinco pesos más yo pido especial por cinco pesos más me la dan con pura carne y ya la como no wey yo con todo wey o sea así a ti te gusta a ti te gusta el hígado encebollado curiosamente no wey o sea quieres mentarme la madre dame hígado encebollado o bistec con papás o riñones yo siempre he dicho que las cosas vienen fritas cualquier cosa sabe rica excepto el hígado encebollado si tiene ese sabor no ni aunque lo frías así con la receta especial de Kentucky wey siempre vas a ver hígado siempre wey asco pero bueno si vamos con la posteriormente el vicealmirante fue removido posteriormente el vicealmirante fue removido de su cargo y trasladado a Colima años después se inventaron cargos de traición a la patria y fue sometido a juicio militar pero logró librarse de una sentencia sin embargo fue torturado y acusado de liberar material radioactivo en Laguna Verde algo que jamás se pudo comprobar precisamente por el hecho de que la central de Laguna Verde siempre echa residuos radioactivos en Laguna Verde o sea no es como que la responsabilidad de alguien sino que es algo que se sabe pero como este vato estaba de chivo expiatorio pues le echaron a él toda la culpa la corrupción en torno a la leche contaminada manchó a varias instituciones incluyendo a la UNAM casa de estudios que acusó el tema de la radioactividad como un mito urbano debido a que la Conasupo tenía el monopolio de la leche en aquel entonces el alimento no solo se distribuyó a través de sus tiendas parte del polvo también fue vendido a empresas privadas transnacionales algunas de las cuales realizaron estudios independientes que certificaban y corroboraban que la leche si estaba contaminada debido a lo anterior las dimensiones del daño aún son incalculables sin embargo se sabe que el cáncer infantil aumentó a un 300% en México aunque en la década de 1990 se creó una comisión legislativa para buscar sanciones por la leche contaminada ningún funcionario público pisó la cáncer cabe destacar que en 1986 el titular de la Conasupo era Raúl Salinas de Gortari el hermano cómodo del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari la trama de negocios y corrupción de la leche radiactiva no ha podido ser desentrañada pues son numerosas las irregularidades en la importación y distribución de la misma como podemos ver ya estaba comenzando el arco de los Gortari personas que han estado detrás del gobierno mexicano aún hasta el día de hoy supuestamente lo que se dice por allá bueno todos sabemos que Peña Nieto era solamente un títere que siempre tenía en su chicharito personas que le decían que decir pero se ponía demasiado nervioso y lo decían mal ah sí su structure bro pero yo siempre lo veía así como que con una mirada así de preocupado ¿qué voy a hacer? o sea para empezar empezó su sexenio con que le dijeron te vamos a contratar a una actriz vas a mirar que es tu esposa y vas a hacer todo lo que te digamos nosotros y hasta atrás estaba Salinas de Gortari ya saben viendo desde la sombra modificado así de que antiguos espíritus de frían transformen este cuerpo inmundo y decadente en Salinas de Gortari el inmortal es impresionante la capacidad de ese cabrón para mover todo eso de verdad bro es que te imaginas impresionante voy a poner a esta persona esta 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 va a morir y esta actriz se va a quedar con el presidente para que todas las personas chayeras puedan decir ay pero es que es tan hermoso y les funcionó o sea wey estoy seguro que tiene un equipo ahí también no es solamente pero obviamente no todas las ideas surgen pero debe tener la capacidad de esa capacidad de lo que sea que tenga está cabrón concluimos con que está cabrón en 1987 ingresaron al país más de 50 mil toneladas de leche radioactiva o sea un año después y 2 mil de mantequilla lo cual nos hace pensar que a pesar de todas las advertencias de los estudios las colaboraciones y todo eso dijeron no a la fregada está barato lo vamos a continuar comprando y lo siguieron importando aunque de acuerdo con los datos de la dirección de servicios portuarios de Veracruz fueron 80 mil toneladas no 50 mil solo que 30 mil no fueron registradas debido a negocios corruptos que se tenían o sea no las registraron ante Hacienda algo que aún se continúa haciendo el día de hoy en enero de 1988 asociaciones civiles denuncian públicamente la existencia de la leche radioactiva la Secretaría de Salud acepta entonces que 3 mil toneladas si estarían contaminadas imagínenselo así como que bueno bueno ya para que para que se caigan y no se pongan así en ese plan les vamos a dar por la suya si es cierto habían 3 mil toneladas pero pues estamos hablando de 50 mil toneladas 3 mil toneladas no es nada este cabrón que preferían saltarse al SAT pero no se asaltaron a toda la pinche raza que quedó con cáncer eso que vamos a evadir impuestos pero no se evadir a las personas que se van a quedar wey es que si lo ves es un sistema porque primero traen la leche radioactiva aquí y creo que fueron años de diferencia que fue lo del cobalto 60 entonces había casas siendo construidas con varillas del cobalto 60 y había gente tomando leche radioactiva y de repente están todos estos niños se tienen que hacer instituciones especializadas USAERES CRITS que más todo esto despegó a partir de todas estas decisiones que tomaron y por parte de la iglesia católica te decían si nacía un niño así ay pues esta es la cruz que tiene ese cargado alguna tontería así y culminaba todo esto con que bueno bueno vamos a tener que hacernos cargo de ellos que le vamos a hacer vamos a darles quimioterapias diluidas con agua y así se sigue el ciclo una y otra vez es totalmente horrible parece una película de terror desde el punto en que lo estamos viendo suena feo suena tortuoso pero siempre nos lo tomamos todo con mucha risa los memes no faltaron es decir le hicieron la canción a la leche radioactiva así que bueno en fin y lo que viene está muy chistoso los involucrados argumentan que se compró a muy buen precio o sea seguían diciendo el mismo argumento si si pues está contaminada pero está barata pero está barata y toda la gente así como que ah pues sí si Sam lo hace porque ellos o sea que ya en ese tiempo estaba toda la borregada así de que bueno tienen razón si nos va a costar menos no importa que le pongan dos o tres sellos no importa que sabemos que nos va a hacer daño a la larga pero es más barato el gobierno me va a pagar mi mi tratamiento mi quibioterapia güey ni pedo si impuestos que sirve para algo no el cáncer que me están dando ellos mismos si que feo el precio de una tonelada en los Estados Unidos era de 800 dólares y ellos dicen que lo compraron en 790 dólares se ahorraron la maravillosa cantidad de 10 dólares por tonelada de ese tiempo que en ese tiempo era cuánto 3 pesos el dólar 4 o 5 pesos el dólar o sea se ponen 50 mil toneladas yo no sé matemáticas no por eso eres ciencias sociales se ahorraron una un chingo güey tú eres músico brother aquí lo único que sabe matemáticas eres tú no neta te he jodido no tenemos pinta de que somos de ese tipo de personas que ganamos las olimpiadas de matemáticas pero no en realidad no yo la neta lo único que hice así jugar magic y pokemon necesito quitarte 10 de mis damage counters güey cuando se puso de moda Yu-Gi-Oh lo compré dije güey que tan diferente puede ser de magic y tuve que empezar a usar calculadora güey son mamadas güey aparte ni me gusta el pichijo de Yu-Gi-Oh te imagino así como que jugando con un niño así que un día te hartó así como que sí y el 10% el 25% de ataque de todas mis cartas y entonces digo tú lo hizo ver cerca ¿no? como amárrenlo amárrenlo sea güey to loco ya cuando sacas una calculadora para esas cosas yo creo que ya es otro nevermind güey espera y tienen la campanita pin que otro y lo única que hice fue en la secundaria una vez que me hacían falta creo que 5 puntos para pasar matemáticas una madre así y dijo ay el maestro se le ocurre decir el que llegue los que hagan su examen de esa madre para las olimpiadas de matemáticas y pasen les doy los 5 puntos va y agarra el ojo y se pusieron a reír de mí pero si es que se escucha muy culé de su parte vas a reprobar matemáticas y tienes que pasar un examen de las olimpiadas de matemáticas para que pasen para que pasen por eso ya mejor meteme la madre brother sabes que es lo más cabrón pasaste pasé wey y wey todos se rieron de mí y no se me olvida todos se rieron de mí y a la semana yo ya estaba preocupado así de que wey ya no ya valió ya wey ya al rato hago mi extraordinario y de repente llega el prefecto se siente chaco les voy a dar las noticias de quienes pasaron en esa madre y leyó todo wey y me dejó hasta el final no sé si yo estaba hasta el final pero por lo menos a mí me dejó hasta el final y de repente me empezó a sentir el corazón así como y para sorpresa pues de muchos dice Gustavo Recaño ¿qué? y se vi y me voltea a ver el maestro con cara de verga de que ni él creía lo que había leído brother nadie lo creía ¿cómo va a hacer? brother lo tuvieron que el maestro lo subrayó no no mames y al final no me quiso los puntos pero al final sí me los dio porque además fui a presentar el examen y quedé debajo o sea como que para pasar tenía que yo sacar 85 saco 84 wey entonces así wey o sea que quedaste no quedé wey pero por una décima ah ya ya o sea para hacerlo seleccionado para hacer para subir al siguiente yo así como que entonces la neta estoy jodido wey ya había pasado lo demás todo igualía verga wey o sea pude no haber ido a esa madre wey fue pura avaricia y que dijeron tus papás nada wey como no va a decir nada oh pequeño gusto estamos orgullosos de ti no wey saben que matemáticas no es muy fuerte casi yo hacen las olimpiadas casi así de que pa casi no puente tipo puta ok en febrero el gobierno de miguel de la madrid manda a dar por cerrado el caso declarando que aunque contaminada la dosis de radioactividad que tiene la leche no rebasa las normas establecidas cuáles eran las normas establecidas las que se sacaron de eh salvo a ser aparte en ese instante pero él dijo que las devolvería obviamente no devolvieron ni madres en diciembre de 1995 la sociedad civil de los 100 y Greenpeace solicitan que se haga una investigación en torno a la importación y comercialización de la leche radioactiva y que se castigue a los culpables se forma una comisión pluripartidista en la Cámara de Diputados tras varias discusiones y una amplia cobertura en la prensa en septiembre de 1996 los diputados diputados del PRI que participan en la comisión con apoyo de la mayoría absoluta de que goza este partido en la Cámara deciden cerrar el caso que raro o sea llegó un momento en que todos de ahí eran ya 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 pasó eso ya ya se tomaron la leche no ya no me imagino que estaban ahí todos reunidos así como todos son del PRI verdad y todos sí alguien tiene algo que decir y todos en ese caso queda cerrado el caso unas gallicitas no leche no alguien tiene lo que decir sirviendo tequila en este como se llama en un cráneo de un bebé de un mono bebé no así ya no nos demora y otra persona con su traje de como se llama de poca bebé que mató a putazos sí claro más hay una etiqueta que dice esta poca sufrió para recalcarlo sale saliendo a secortar y en su traje rojo como en lo más alto de la cúpula y se da esos trajitos así pero decimos probablemente si es algo así ya sabes que están todos sentados en una mesa y ese güey sale así con un vaso de vino que tal vez la sangre de alguien de esos enemigos creo que ya es tiempo de que yo sea presidente de nuevo otra vez se quita la máscara o sea es alguien que conocemos y se quita la máscara 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 todo ese tiempo fue Salinas de Gortari como los monstruos descubrimos y ahora el presidente es Salinas de Gortari y Salinas de Gortari ¿quién es? y se quita la máscara otro Salinas de Gortari y se quita la máscara y se quita la máscara y se quita la máscara y es cierto que usted mató a Colosio a Paco Stanley y yo estoy escuchando mi vida no me distraigas y podemos hablar teorías conspirativas si no hay problema no ¿te imaginas que la esposa de Amno sea Salinas de Gortari y se quita la máscara fácil sí obviamente después del chiste es durísimo ese chiste me salió del alma sí bueno esa más de Gortari yo soy segurísimo es un espía es un espía de 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 prean hoy en día todos son espías de prean morena es como una extensión de prean todo es prean es como en Quintana Roo que todos eran preistas y de la noche a la mañana de repente ya todos serán morenistas solamente evolucionaron y ya un viejito ardido berrinchudo armó un partido de donde donde se fueron todos los viejitos berrinchudos a buscar un hueso eso es todo ¿cómo venden un aeropuerto? pues no lo he visto a mí me encanta que vendan comida mexicana está chingón está muy chido de hecho está más cabrón que venden más ellos ahorita que el mismo está sí güey es más deberían de darle un puesto la verdad es que está funcional y yo creo que en unos años sí va a estar sí va a estar chido ahorita yo creo que se apresuraron demasiado para ponerlo en el natalizo Benito Juárez Benito Juárez es una persona que no es de mi grado pero pues lograron hacer que sea funcional y por más que intento ver no hay como que cosas muy graves que como que para tirarle tierra cosas así está bien y dentro de unos años yo creo que va a estar chido la intención está chida ¿no? pero la ejecución no puede estar es que es ese pero es por ejemplo pero porque tenían porque tenían esta fecha así como que yo quiero que ya todo esté durante esta fecha y creo que con lo de Peña fue así como que más que nada fue un berrinche ¿no? decir eso es que creo que el señor presidente es la mejor opción y es la mejor opción no no quiero que sea yo sí es que güey no quieres que no quiera pero el señor presidente se va a ahorrar no quiero no te vayas muy leal ¿cuánta papelería se votó? ¿cuántos trabajos de personas? no, no, no pero lo que más no, no, no simple y sencillo entró el presidente y toda la papelería que quedaba que normalmente se usa y se gasta en un año año y medio la votó sí, sí, sí la papelería 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 o sea los papeles membretados sí, sí todas las firmas todo eso güey se votó para sacarla nueva porque no quería nada que ver con el en fin marzo de 1998 portales del puerto de Veracruz un joven marino casi sin pelo ni cejas en quimioterapia mira los titulares de los periódicos en un puesto leche radioactiva cayeron los culpables impotencia del PRI ante el caso con la SUPU son algunos de los encabezados de los principales diarios el marino se detiene a leer uno de ellos a pesar de la oposición del PRI tras recibirse el caso en la nueva cámara de diputados se hace un juicio a los participantes en el caso de la leche radioactiva todos están prójudos la PGR le sigue los pasos una leve sonrisa se esboza en su rostro ahora sí les pasaron la cuenta dice para los adentros y así como el dolor cesa en su cama de hospital el hombre sucumbe ante el cáncer y expira su último aliento todo esto había sido una ilusión jamás estuvo enfrente de ningún puesto y hace meses que no ha leído el encabezado de ningún periódico los culpables del caso con la SUPU siguen impunes y aún gozando de sus privilegios año 2014 la doctora Rocío Cárdenas jefa del departamento de oncología del instituto nacional de pediatría IND dijo que había cierta asociación entre el número de casos de niños con cáncer casi del 300% y la leche en polvo esto porque se registró dicho aumento de casos de cáncer infantil entre 1987 y 1997 sin embargo se hizo caso omiso de las advertencias pues la Secretaría de Salud declaró que no hubo afectaciones a la población en el país el caso parece olvidado pues no se castigó a nadie por la compra-venta dolosa de la leche radioactiva además de no darle seguimiento a la salud de los mexicanos que me dieron la leche contaminada por la radioactividad de Chernobyl fin ¿qué opinan? duro caso es muy probable que si quedaron incluso que si quedó leche en las bodegas todavía la sigan promovible meten un poquito de caldo y la combinan y la vuelven a envoltar a mí eso me hace que si deben tener muestras y cosas así yo creo que solo con tener una bodega ya hay un problema ya ven que hay coleccionistas de cosas así súper random yo creo que habrá alguna persona así como que yo necesito muestras de la leche radioactiva y la deben tener así como que en un isotopo o algo puede ser güey digo hay gente que colecciona cosas así encerrando si coleccionan uñas por qué no coleccionan la leche radioactiva coleccion de costras y luego piensan que es Choco Crispy ¿no? el burger nunca lo había escuchado y yo güey pero no se me antoja como quiera te mando todo bien por eso cuando coleccionan sus costras no las pongan en cajas de cereal luego la gente se puede ok como por qué poner en su colección de costras y yo iba a comer cereal de ese de maizoro maizoro güey buenísimo buenísimo güey maizoro todas esas marcas eran las chidas cuando tus viejos no tenían presupuesto bueno tu mamá no tenía presupuesto en ese momento no tenías tú presupuesto porque a mí me pasó que ni modo no sabes cuál güey los chanchitos los inflados como se va de inflada ah sí los que tenían pero en bolsa sí güey saben a cartón pero están buenos algo tienen güey que te lo estás comi comi los Rice Creepies que venden igual sin sabor saben a lo mismo güey yo lloré cuando los Choco Grispies al Choco Grispies le quitaron los componentes que tenían para que siguieran en el mismo precio o en el mismo rango de precios y ya no saben igual y yo tengo en mi mente el sabor de los Choco Grispies de hace años no sé de hecho justamente se me está acabando la bolsa de Choco Grispies creo que el único que sabe igual es el biscuit pero el Choco Grispies ya no sabe igual creo que luego con el azúcar güey desde que pusieron la dieta al elefante güey ya no es raro es raro porque cuando yo estuve en Sonora los Choco Grispies de ahí si sabían a Choco Grispies pero un día antes de la pandemia fui a comprar a donde fue a Bodeo Herrera y me traje el Choco Grispies y lo probé y dije rayos ya le he cambiado de sabor también a estos ya sabe como que a Choco Grispies del sur y ya no existe ningún lugar en México en donde el Choco Grispies sepa a Choco Grispies creo que es el que más tuvieron a Choco Grispies le dieron bien duro eso además creo que ni a su carita le dieron tanto al elefante gordito y todo lo volvieron fit y después lo mandaron a la verga lo volvieron fit lo volvieron gay hijos de puta hicieron que yo quedaba flanco me pusieron la idea al final se le empezaron a imaginar con un shippeado no se lo shippeaban muchísimo yo le acuerdo que tenía amigas y amigos en la secundaria y prepa que hacían fanarts de este vato del como se llamaba el elefante como se llamaba el elefante con el tigre toño y así es pura gente enfermita pero en ese tiempo era a mi sabes que me da asco que me da cosas de cereal el el cereal el extra de chocolate pero le pongo un sobre de avena de quaker de fresco crema ah eso eso es una buena idea no el normal el normal está bueno igual si no sabes lo que yo hacía agarraba yo agarraba la leche le ponía el chavo crispies y había un tipo de cereal para bebés gerber que es para niños pequeños de cuatro cereales y agarraba y le ponía como cuatro cucharadas hasta que el soluto se quedaba así como gelatinoso y ese así hasta que quedaba como una plaza y eso lo comía le ponía también plátano y cosas así y sabía delicioso por alguna extraña razón me gustaba así que wey es que luego puede hacerse ese tipo de cosas con cereal wey y por eso y por eso es que no estaba no estaba chido el radioactivo el bar de cereales de tu compa ah el bar de cereales así como que no voy a pagar 75 pesos por algo que me voy a preparar wey en mi casa ya sabes no pero wey es que tragártelo todo no bueno en Estados Unidos hay uno donde tienes que tragar pinche bomb de ese tamaño wey no wey es un compa que abrió un café donde te dicen wey es un cereal de todo el mundo wey cual quieres pero la neta por algunos precios si hay unos que eran como 250 pesos por el plato de cereal por el plato de cereal era la puede ser que tienes que con los 150 pesos yo estaba en un grupo de whatsapp que te avisaba cuando el captain crunch o los que los fruity pebbles ya ves que se acerca el día de caducidad y los bajan mucho de precio y los hijos de puta lo ponen adelante porque los agarran y yo no me di cuenta wey ajá y entonces cuando salí ahí yo me tendía a urban center y yo ponía en el grupo bueno ya estoy aquí cabrones quienes quieren y a veces llegaban hasta costar 21 pesos y así ganaba un montón sabes cual voy a comprar ahorita otra vez porque es el sabor de mi infancia wey el oreos el oreos oreos lo vendían en carrafour hace muchísimo wey ah carefour lo hace mucho se ha ido carrafour y dejaron de vender y por muchos de repente tengo como que golpes algo está mal en mi cabeza pero siento sabores wey respiro diciendo sabores y sentí el sabor del oreo cuando lo vi otra vez en walmart dije este es mi momento yo sabes cual cual es decir ambos de cereal el el que es redondito amarillo ah pops corn pops corn pops ok brother amo ese cereal mi esposa me dice no mami es un chingo de azúcar yo le digo mami digo pues es un poco bueno yo si me sirvo dos tazas de lo que voy a comer pero demonios es con que está bueno le echa le da ese toque le da ese toque brillante le da ese toque brillante un desayuno tan brillante como que si tiene mucho azúcar pero de algo nos tenemos que morir si muero voy a encontrar en descasa y me decimos si wey pero aquí nos vamos a quedar nosotros ya sea la leche o la azúcar algo me tiene que matar a ver que me mata primero hago así se me cae mi pelo yo ya lo tengo mucho y bueno esto ha sido todo tienen algún saludo o algo así Gerardo igual tus redes sociales Gerambri en instagram como Gerambri a ver te lo porque ni siquiera yo lo empecé G-E-A-M-B-R-I Gerambri ok ok haremos como que fue Gerardo arroba gmail punto com hotmail hotmail a-o-l arroba gerambri con eso este ah el bus oigan este les recuerdo nuestro patrocinador el primer patrocinador así si voy me hacen despuntos de toques no lo mismo pregunté yo el otro día te acuerdas pero nos están dando unas gorritas bien chidas a los que somos del ponte a ti no este me voy a poner un cargamento de leche que bueno que me sacaste de dudas wey este en corpus tatuado en barbershop hay dos uno es Fidel Velasquez y la otra es los héroes este búsquenlos la neta hay cosas chidas tienen una tiendita muy chida cortes chidos tatuajes chidos o sea que también cortan cabello si wey son chidos por eso se tatúan en barbershop y además tiene una tiendita wey la tiendita wey está muy chida tienes que ir de hecho bueno creo que por su salubridad primero te tatúan no primero te cortan el pelo y después te tatúan pero ya que tienen los pelitos ahí no primero te tatúan si primero te cortan y después te tatúan algo así como soja es como soja cosas que no se pueden hacer juntos juntos no no te pueden cortar el pelo mientras te tatúan o sea si podrían pero hay un pedo con salubridad ya ves que se ponen quisquillosos y después se empiezan a quejar todo el mundo cosas de salud de que ay no mames están tomando leche contaminada con crotolamos 60 y cosas así este ey y ya wey bueno estamos esperando las gorritas gordo coco te adoro este güera pesotes este ya gordo a mi me pueden seguir como arroba me quieren agitar y bueno eso es todo nos vemos en un próximo podcast de una edición más de cuentos mosqueados hasta luego ah gordo este cabrón ya se comprometió a hacer un pequeño intro simón simón hay que venir a casa vamos a suscribirlo en los hombros te vieron vasques amén i saw jesus on a gray hat gorman california he was sitting in the backseat smiling so peacefully i said hey man what's the story about eternal glory he said mister i'm reading would you just let me be but the old bus kept staring so he put down his news week he said okay people here goes once again i've been preaching this sermon till i'm blue in the face maybe this time it'll finally sink in he stood up and began to begin to begin